A continuación, Economía y Negocios Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF, presenta Economía y Negocios Un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial Con la conducción de José Luis Iturralde, Economía y Negocios ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Bienvenidos a este su programa Economía y Negocios Quiero agradecer por los mensajes y comentarios que he recibido del programa anterior Sobre un tema fascinante para entenderlo, para darle la vuelta Hay que comprender la historia y los errores propios y extraños Para ver cómo vamos a enfrentar el futuro político del país Me decía alguien Rodéate siempre de gente que sepa más que tú Y por eso me gusta invitar a gente que sepa más que yo De quien no solo le entrevisto, sino aprendo Aprendo yo también como ustedes Vamos a continuar esta charla con Santiago Angotena Canciller y fundador de la prestigiosa Universidad de San Francisco de Quito Santiago, muy buenas noches Buenas noches Bueno, nos quedamos con ganas del año, la semana pasada, perdón Conversando de temas Pero quiero ser más directo porque quiero aprovechar más de tu tiempo De tu conocimiento Y pienso que el viajar, el conocer Nos da más criterio Un hombre que ha viajado, que ha conocido tanto, que ha estudiado tanto Siempre va a tener un mayor criterio de quien no lo ha hecho Y esto es ineludible La semana pasada Nos quedamos en el tema del populismo Las consecuencias Y estábamos por entrar en ciertos temas del fondo monetario En fin, pero Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención Durante la pandemia Se generó en las redes de WhatsApp Sobre todo intelectuales De amigos, de empresarios Una carta que le mandabas tú al presidente Lenín Moreno Ah, sí Una carta Que puede ser muy loco el contenido Y lo vamos a analizar Explícanos esto, por favor Era ¿De qué nace la carta? Porque veía que las cifras eran tremendamente malas Y no parecía que se iba a curar Tenernos confinados No va a bajar la No va a bajar la situación Es decir, sigue igual Sigue igual, no tiene por qué cambiar A menos que todo el mundo se contagie A menos que saquen una vacuna Dos La una por partes políticas Y la otra por parte Científica Son bien difíciles de sostener Entonces le sugería unas cosas Porque además con Como nosotros somos países de Personas confundidas Es decir, no Ecuador Es decir, no Ecuador Sino de México Del Río Grande A la Patagonia Somos gente confundida Es decir que creemos en la divina papaya O el aguacate sin pepano No se produce las realidades Lo que es Nosotros siempre estamos soñando En angelitos Que no existen Y viendo esa situación Entonces Y haciendo análisis Las reacciones de la gente La pobreza que se veía venir Porque no hay No hay Transacciones No hay Correcto No hay comercio Entonces se me ocurrió lanzarle Una Mandarle una misiva al presidente Diciéndole Ve Estas las cosas que Es un buen momento Aprovechar Sin que la gente Reaccione Con el estómago Si no Con las vísceras Si no con la cabeza Porque Analizando A ver Entonces primero Lo que les digo Le analizo Es la La parte Personal Somos Envidiosos Es una característica Muy mala Muertos de hambre Porque hay pobreza ¿Qué más da? Y entonces Estamos tratando De ganarle De botarle La cascarita De plátano Al de al lado Para que se caiga Entonces Ver cambiar Esas cosas Y eso se cambia Cuando hay libertad Y cuando hay riqueza No cuando hay pobreza Y esclavitud Es que es obvio Entonces le sugería Algunas cosas Más en el tema Económico Digámoslo así Sí, más en el tema económico ¿Por qué somos pobres? Una de las razones Que somos pobres Bueno, primero La razón básica Es que no producimos nada Entonces Aumenta la producción Pero ¿Cómo aumentas la producción? Dando incentivos ¿Y qué incentivos tienes? Matar al gobierno Bueno, no hay cómo matarle Hacerlo chiquito Hacerlo regulador Y punto ¿Qué debería hacer el gobierno? Para mí No 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 tengo muchos datos Pero Básicamente lo que debe hacer es Seguridad Y exagerando salud Y nada más Nada más Es que lamentablemente Estamos hablando De una constitución Que ha sido Manoseada Tantas veces Y sobre todo En la última ocasión En la famosa Constituyente de Montecristi Pero también recordemos Que estamos trabajando Con un código laboral Caduco De los años No recuerdo Treinta y Treinta y pico Entonces es evidente Si usted va a hacer un pastel Con leche podrida Con azúcar vieja Va a salir mal Este es un pastel Que está mal hecho Tenemos malos ingredientes Y el problema Es por todo lado No el problema Por todo lado Pero básicamente es Liberarnos No A ver Impuesto A la salida de capitales Es simplemente Estúpido O tener Alguna agenda detrás Porque no es que no No sale Tampoco entra No Es que es una forma estúpida Porque lo que hace es decirte Saca rápido Es que es obvio Pierdo ahorita Pero no pierdo después Entonces Y la gente como aquí Especialmente con Este señor Correa Dividió a la gente Entre los ricos Y los pobres Siendo ellos Los más ricos Pero haciéndose cara De pobres Hipócritas Desgraciados Malditos Verdaderamente Porque afectaron A toda la sociedad La riqueza Es relativa Unos van a ser más ricos Otros van a ser Siempre va a haber eso Es decir Eso no va a cambiar Pero tenemos que tratar De ser más ricos En general Es que Lo vives tú En los Estados Unidos ¿No? Tú Usted señora Es trabajadora De una panadería Usted va a la Toyota O a la Ford Y entra Y a la media hora Sale con vehículo Aquí no puedes Aquí hay personas Que soñarán Nunca llegarán A tener un vehículo Nunca llegarán A tener un vehículo Bueno, eso cambió Verdaderamente Siempre me día yo eso No era sueño Del pobre Tener un carro Porque No, era imposible Porque costaba Millones de sucres Tal vez por la dolarización ¿No? Y la dolarización Logró Que tú tengas un carro Porque ahorita Puedes comprar un carro Por 500 dólares Y un empleado O menos dicho El sueldo mínimo Es 400 dólares Es decir Si ahorras Sí puedes tener un carro Quien quiera puede tener un carro De aperro Pero hablamos Malo o viejo Como sea Pero bueno Pero tiene un carro Claro Es que lo que tú dices Es verdad Son A ver Hay pobreza Porque me compro el carro Pero dejo de comprarme Computadora Con ese sueldo Eso siempre pasa No tengo para internet No tengo para Comprarles llantas Al próximo año No tengo para pagar No sé Un dentista Un seguro médico Entonces claro Estamos hablando De una sociedad Pobre Un gobierno Y lamentablemente Donde claro ¿Qué pasa una persona Que carece Económicamente De temas materiales Hablemos ¿No? Y ve al frente Que pasa alguien En una camioneta Con motos Con No sé Bicicletas Es instintivo Porque estos políticos Lo que hacen de izquierda Es pincharle Él tiene lo que tú te mereces Que es completamente al revés Porque esta persona Para llegar a tener lo que tiene Tiene que haber generado impuestos Trabajo Es así la cadena Pero lamentablemente Los políticos Sobre todo De cierta tendencia Lo que hacen es marearle Y hacerle sentir Como tú dices Te decía la semana pasada El ingrediente principal Para el populismo Es los pobres Sin pobres no hay populismo Sin pobres No hay populismo Sin pobres no hay socialismo Y también hay que tener Consideración Sin pobres tampoco hay iglesia Pero una cosa interesante Yo hablé Y mencioné Te mencioné la semana pasada El tema Que me fascina Portugal Un país que conozco bastante Sobre todo en temas de negocios Algo de turismo Pero es todo de negocios De una manera creativa Creativa salió De una deuda terrible De una crisis profunda Y es el modelo Ejemplo En Europa Y en el mundo De que aceptó el préstamo Del fondo monetario Le dio la vuelta Tomó las medidas Acorde a su realidad ¿Qué hizo? Rápidamente Que es algo que tú mencionas En esta carta Bajó los impuestos Y subió los sueldos Sencillo Y subió el IVA Y subió un poco El impuesto de renta A los ricos Solo en una En una zanja De ricos ¿No? El país se lo adelante ¿Qué pasa aquí? ¿Seguimos pretendiendo Salir adelante De una crisis Haciendo lo mismo? Es que siempre es lo mismo ¿No? Porque como dice Este pensador Peruano Fernando Iwasaki Dice Nosotros no somos Republicanos Sino Requetepublicanos Cobradores de impuestos Publicanos en latín Es cobrador de impuestos Entonces Sale el presidente Entre el siguiente ¿Qué hace? Cobrar más impuestos Porque tiene que pagar La deuda Que el anterior En que el anterior Nos metió a todos ¿No? Porque nosotros somos Los que pagamos No pague el gobierno Y es otro problema De los latinos No creen A el gobierno El gobierno no tiene plata El gobierno El gobierno No produce nada Nosotros producimos Le damos Y el gobierno Nos quita Y eso reparte El gobierno No te da nada Ni esperes del gobierno Lo que tenemos que esperar Es un gobernante Que sepa poner Regulaciones Orden Reglas Para que el empresario A cualquier nivel Cuando hablan de empresario La gente piensa En el millonario En el gran poderoso En Álvaro Novoa Y sus bananeras ¿Quién es empresario? ¿Quién es empresario? El señor de la tienda La señora caramelera Había una señora caramelera Que comenzó con su Están chiquito De venta de caramelos Pues puso una tienda Después puso una empresa Caso real de quiteño Eso la gente no piensa ¿No? Y el momento que se vuelve Ya grande Le caen las garras Del gobierno a robarle Y ese problema Y eso es triste ¿Sabes por qué? Porque Lo que el gobierno necesita Es recordar más A mi modo de ver Según tu carta también Bajar los impuestos Para recordar más El problema es Que también No todos pagan impuestos Entonces cuando se sube un impuesto Se le sube al que paga impuesto Al formal Pero la mayoría paga impuestos No es verdad Bueno Hay un gran sector de informalidad Te lo digo porque lo he vivido El otro día fue un almacén Los informales Claro Y pedí una tarjeta Pedíme una factura Ya me habían pasado La tarjeta de crédito Ya había pagado 57 dólares Me dijo Pues era que me avises Para cobrarte el IVA Un poquito me molesté Porque ya estoy acostumbrado A pedir la factura Porque yo necesito Porque si pago la factura Tengo que ahorrar Para mostrar mi impuesto A la renta a fin de año Pero volvamos a lo de antes Nos falta creatividad Les falta creatividad ¿Qué opciones ves tú? Hay un nuevo ministro de economía A quien algo conocemos Porque ya fue un ministro de economía Pero hace 20 años 20 años me parece Que estuvo el gobierno de Gutiérrez 2000 Claro 17, 18 años En el 2002 2003 fue Gutiérrez presidente ¿Qué esperanzas se ven En un hombre que Piensa más o menos Como habla tu carta Un hombre de bajar caranceles De bajar impuestos De sacar impuestos a la renta Porque él ha sido Impuestos a salidas capitales Él ha sido un crítico De esa medida Pero no tiene mucho Que puede hacer Porque gran parte Se debe a los De la asamblea Entonces los de la asamblea Tienen todos No la aprueban No la aprueban Y todos tienen ¿Cómo se llama? Carnet de discapacidad Carnet para esto Carnet para lo otro Hablan del seguro social No usan el seguro social Seguro que ninguno de ellos usa O tal vez un poquito No usan el seguro social Hablan de la educación ¿Y dónde tienen los hijos? En la San Francisco O en la otra universidad privada Entonces ¿Para qué sirven Todos estos servicios Entre comillas Que da el gobierno Para los otros No para ellos No para los políticos Los políticos No, no, no Yo quiero seguro privado Yo quiero educación privada Los otros que cojan Eso Es una tontera Es que lamentablemente También esto hay que hablar Siempre Es que los políticos Es como que yo tenga algo Contra los médicos Es que los médicos Hay médicos buenos Hay médicos malos Hay políticos buenos Pero en políticos buenos Cada vez hay menos Yo recuerdo Porque fui un chico Desde muy jovencito Que me interesó la política No para practicar Sino para entenderla ¿Qué pasa? ¿Qué opina? Los discursos Me encantaba Ronald Reagan Puedo hablar Porque me recuerdo Muchas cosas de él Estuve Bueno, no tan jovencito En la época De la perestroica Cuando hubo esta En la calle El muro de Berlín Entonces me gustó Siempre saber más Y siempre decía Era otra clase política Sentarse en un restaurante Tú le ves al doctor Rodrigo Borja O al doctor Osvaldo Hurtado De lejos Al doctor Gustavo Novo Abejarano Al mismo doctor Al mismo Coronel Gutiérrez Hay una respetabilidad Hoy el político Tiene que cuidarse Donde va Porque le van a pedrear No hablemos mucho Pasó el tema Correa Correa No puede estar No puede caminar Libremente por acá ¿Y qué pasa? Gente como tú Y de pronto soy un poco imprudente ¿Por qué no participa Gente como tú En la política? Siendo gente Que tiene capacidades Les da miedo Dejar sus comodidades Y entrar en una pelea Que te ofendan Que te busquen Que te busquen En todo A ver ¿Dónde te buscan Un semáforo rojo Que te pasaste Hace 20 años? Yo digo Es que Son dos mundos Muy diferentes Tú tienes A ver Lo que dicen Los economistas Tú tienes En el sector privado Tienes Precios Tienes propiedad privada Primero es tuya Es mi Mi propiedad Tienes precios Es decir Los precios Nos informan A nosotros Qué debemos comprar Qué no debemos comprar Qué debemos producir Qué no debemos Es increíble El precio Es una cosita Que no parece Que no dice nada Ah compré ¿Cuándo compré? Le costó el celular 120 Ah le costó 120 Y eso te da información De cómo está Todo el campo De precios De celulares Y así De las verduras De lo que sea Y de ahí tienes Pérdidas de ganancias Entonces tienes Propiedad privada Precios Y pérdidas de ganancias Y tú sabes Si eres eficiente o no Qué pasa en el sistema Público ¿Qué sabes que es eficiente? Si no tienes precios Si la propiedad no es tuya Nada Nada Entonces construyen la carretera La famosa carretera Esta ¿Cómo se llama? ¿Cuyas? La vía La viva La ruta viva Un nombre más ridículo Nunca entendió De ser ese nombre La ruta viva Entonces dices ¿Fue eficiente construir La ruta viva? ¿Cómo sabes? Porque ¿Cómo calculas? Porque no hay No No pertenece El gobierno es alguien Sin padre ni madre No Desconocido A nadie ¿Cómo sabes Qué debo hacer? Ah no Es que necesita Un hospital En Yarukí Bueno y ¿Por qué? ¿Debe el gobierno construir O debe un empresario? Los famosos ecólogos ¿No? Con sus tonterías El típico ecólogo No sé si has visto Ese Caricatura Que tiene un ecólogo Montando Su bicicleta Eléctrica Pero de eso Está conectada A la Toma corriente Que está conectado A la empresa Que hace Que quema Carbón O O petróleo O lo que sea ¿No? Es decir No calculan Todos los costos Las cosas Que intervienen Entonces cuando estás Metido En la En la cosa Pública ¿Cómo sabes Qué está bien Hacer Y qué está mal Hacer? Por eso Por eso Prácticamente Todo debe ser Concesionado La seguridad Y la salud Tal vez No Pero también la salud Cuando estaba en el municipio Pido cotización No estaba en el municipio Cuando estaba Asesorando 25 mil estudiantes De los colegios municipales No tienen seguro No tienen seguro Les pasa algo Ya les pasa Que pague el papá Bueno Hola mamá Y digo Hagamos Pidamos una cotización De cuánto costaría Un seguro de accidentes Que los niños Se accidentan Se rompen el bracito Etcétera Para 25 mil estudiantes Costaba menos de 7 dólares Esto es un valor mensual Esperaba que digas mensual Anual Imagínate Entonces La seguridad social La parte de salud Sáquenle Contraten Porque ahí si hay competencia Si hay competencia Puedes definir precios Porque Mejorar servicio Mejorar el servicio Pero si no hay competencia Que es lo que pasa Con el Estado Con el gobierno Me vale Lo que acaba de decir El Fondo Monetario El 50% Y más Se calcula Y más Se pierde en corrupción Entonces La carretera Que costó 100 Verdaderamente costaba 50 o menos Porque solamente El cálculo Los 50% Ya porque sabemos Que este corrupto Le hizo esto Y el resto Es decir El mantenimiento Y el resto Que es ¿Valió construir Esa carretera? No sabes Es muy lamentable Entonces Solamente En seguro Ese más o menos 10% Que pagamos Bueno 22 21% Es ahora Que se paga Una parte Podría darse A la empresa privada El gobierno Puede decir Ya les obligo Que todos tengan seguro Bien Yo escojo El seguro Que yo quiero Donde yo quiero Como yo quiero Hubo una Tuve de recordar Una consulta popular Creo que fue En el año 97 98 Sí Un tipo de Sixto Donde él Hizo la pregunta Pero te imaginarás Toda la publicidad De los sindicatos De los grupos De izquierda Que decían Como que fuera esto Una medida Terrible Cuando no entendían Que eran los mayores beneficiarios Porque bien dices tú Que la gente Tenga la opción De decir Este dinero Que me quitan De mi sueldo Yo quiero escoger Donde lo pongo Y otra cosa Que estaba comentando Pero salió que no Perdió Perdió la encuesta Con un economista Solamente un pequeño Cámac sería Que no pague El empleador Que pague El individuo Si vos ganas 400 dólares Y de esos 400 dólares Le dices Tiene que ir a pagar El seguro Porque si no Le meten preso Y cuánto De pagar 80% Se le va 80 dólares El 20% De 400 Que es 80 dólares El tipo Es el que va Al seguro Y pone Sus 80 dólares Que eso es La comida del mes Va a exigir Va a exigir Ya no Ahora Que paga Mi patrón No paga No siente Solo un pequeño Un pequeño cambio Pero también Es que Otra vez Todas las empresas Que tienen que hacer Contratar seguro privado Ese es una El seguro del 5% El arancel Que pago A todo el capital A todas las maquinarias Y todo lo que Eso es absurdo Insumos Otra vez Eso es absurdo El 15% A las utilidades Entonces Que arriesguen Arriesguen los empleados Y monten su empresa No Yo arriesgo Mi plata Mi familia Mi sangre Mi trabajo Creo trabajo Les pago sueldo Y encima Tengo que pagarles Las utilidades Lamentablemente Lo que está diciendo El gobierno O el sistema Como está creado Nuestra constitución Y nuestras leyes Es espantar al empresario Honesto Al que factura Al que declara Es también Que el que tenga Buenas intenciones Acabe de pronto Haciendo una cosa chueca Porque finalmente O que se vaya fuera del país Donde es mucho más atractivo El Perú Que no tiene Nuestras playas Santiago Está con hoteles De cadenas Hoteleras Importantes Llenando la zona De Paracas En el sur Hoteles que aquí No hay en Ecuador Teniendo mejores condiciones Geográficas Aeropuertos más cercanos Es el tema de la inversión Y el tema De capitales Es el tema laboral Y dan trabajo Y ves que La gente también Es otra vez La ignorancia Que hablamos La vez pasada Vas a perder el trabajo ¿Qué me importa? Entonces no exijas Pues Yo siempre comparo Mira En los Estados Unidos Seguramente a ti también Te pasó Que trabajaste por horas Cuando fuiste joven Cuando estaba en la universidad Yo trabajaba por horas No saben cómo cuidaba el trabajo Pero era muy difícil Conseguir un trabajo A esa edad Con un inglés Muy precario Que tenía yo Y recuerdo Recuerdo Despertarme cansado Qué pereza Qué excusa pongo hoy Para no ir Porque a veces Me quedaba farreando la noche Era jovencito 18, 17, 19 años Digo no No voy Son 8 horas menos Por ende 8 por 5 Que era mi sueldo Hay que levantarse Es una forma De cuidar el trabajo Y trabajé 2 o 3 años De un lugar Donde me cuidaron bien Porque trabajé bien Porque ese era mi trabajo No era la opción Que te da acá Si trabaja mal Haz méritos Para que te voten Haz méritos Para que te den Y también hay un cálculo Si es que Las Prebendas Que le dan Al que le despides Porque tienes que darle No sé cuántos sueldos Y esto y lo otro Se aumentaría La fuerza de trabajo En Bastante Creo que era un 10% Es bastante Estás hablando De millones de gente Un 10% Es bastante Tema laboral Tema subsidio Son el talón de Aquiles De nuestros gobiernos Estoy seguro Que muchos habrán Tenido las buenas Intenciones De mejorarlo De actualizarlo Pero tiene un costo Político muy alto Ya viste lo que se habló Se pasó el octubre pasado Y lo que ya están hablando En este octubre Que desde ya Rechazo Como individuo A mi nombre personal Las intenciones De salir a protestar Trayéndonos de vuelta Esta vergüenza histórica Que tuvo el Ecuador En octubre del año pasado Donde un grupo de indígenas No todos Paralizaron el Ecuador Vejaron a la autoridad Destruyeron propiedad privada Propiedad pública Ya están hablando De esto Del costo político Es muy alto Estamos por finalizar Finalmente Santiago Un mensaje general A esta gente Que se quedó fascinada Con el programa La semana pasada Mandémosles un mensaje Hay que ser creativos Pero el mensaje No es para el público Es para las autoridades Mandaste una carta Al presidente ¿La recibió? Sí la recibió Y me dijo Que estaba de acuerdo En el 95% Creo Y del porcentaje ¿Cuánto logró? Pero el problema Como dices Es el costo político Porque la gente Otra vez Es No se da cuenta No se da cuenta De cómo es la realidad Esto del fondo monetario Es otra cosa Viene el fondo monetario El enemigo Ya no sea paradito Otra vez Taradito Mueva las dos neuronitas Para que hagan Entonces Nos da El país está quebrado Quiere decir Que no hay plata Y salimos de alcaldes A pedir plata ¿De dónde estoy? Las universidades No hay Entienda No hay N-U-A-Y No hay Entonces Nos da Préstamos O le da al Ecuador Que nosotros A mí me da Si a vos Nosotros tenemos que pagar Nos da Préstamos Al 2,9% Creo que es Al 3 digamos El taradito de Correa ¿A cuánto cogió? Claro Qué locura A 3 veces 3 veces Y la gente dice Oh Oiga taradito Junte las dos neuronas Cuando usted se va al banco Y pide 100 dólares Le van a cobrar 9 dólares cada año Por interés Ahora está pagando 3 Es 300 veces menos Entendido Manacho No entienden Entonces ¿Cómo qué? ¿Cómo haces Para convencerles Así es Santiago Nos queda otra vez Corto Este entretenido Diálogo Con Santiago Angotena Pero les prometo Que habrá más De este mismo tema Tenemos que analizar más De los puntos Que tiene esta carta De mi parte Es todo por hoy Espero que les haya sido De provecho Este programa Nos vemos la próxima semana A la misma hora Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presento Economía y negocios Un espacio para presentar A los principales actores locales Del emprendimiento Y del mundo empresarial Con la conducción De José Luis Iturralde Economía y negocios Economía y negocios